Ay, lorito, lorito, lorito de la montaña Porque mi campo está triste, sabe lo que estoy solito Ay, lorito, lorito, lorito de la montaña Porque mi campo está triste, sabe lo que estoy solito Ay, el me dice sí, 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 ahora me dice no muerto Ay, el me dice sí, 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 ahora me dice no muerto Ay, lorito, 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 lorito de la montaña Ay, lorito, 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 lorito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!